Me concentro, es mi momento No voy a permitir que ganen, lo siento No voy a ser el perdedor de su cuento No voy a ser uno más de los míos muertos Vamos a verlo pa' ver si es cierto Que nadas en el mar abierto O caminas en el desierto Cada vez estoy más despierto Saco la garra y siempre lucho como pantera Te dejamos en los huesos como calavera Todos los días a prueba, yo nunca le echo la hueva Despiendo lo que me queda, vencerme no creo que pueda Para Dios me juzgan de maléfico Solo porque soy de México No saben que mi pueblo es mágico Para Dios quieren lo mío porque se picó Me buscan hasta con mapas, algunos llegan y tratan Solo mi furia desata, voy a borrar esa tapa Porque aquí nada es de grapa, puedes llamar a tu papa Para que desataré, te saca tu corazón en estaca La maldad quiere atrapar mi alma Pero no se quedarán con nada No podrán, no podrán, nunca pensarán en mi raza ¡Gan, gán, 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 gán Y yo wanna dude zoom off? So�� no sale aucune Feetuvus upptie de我在 Start backing it back in it Backin in up Así como llegan, se van de regreso Ya nada nos paran, estamos bien recios No tengo precio, ya no seas necio Por eso, no puedes cargar con espeso Un equipo ningún, no es común en esta tierra Cuando todos escuchen mi boom, voy a hacer que el tiempo la espera No saben lo que les espera, ya despertaron a la fiera Ya están buscando su calavera, ten cuidado con la bandera La maldad quiere atrapar mi alma Pero no se quedarán con nada No podrán, no podrán, nunca me vencerán I'm gonna look it when it's time I go rudada You don't wanna mess with a leco master He got treatment, everybody go go lecha If you break my sword, it's sharper than a dagger I'll talk to you later on